Música Soy Fidel Esclavo, desde hace mucho tiempo trabajo en Banda Oriental como diseñador de las tapas y esta vez, más allá del diseño de una colección, he sido el responsable de la curaduría de la selección de las obras para esta nueva colección sobre maestros de la pintura uruguaya que Banda Oriental ha editado en conjunción con el Museo Nacional de Artes Visuales. Una de las bondades también de estos tomos de la colección es que son como catálogos abreviados de obras de los pintores uruguayos que no siempre hemos visto, tenemos la posibilidad de ver la obra toda junta, salvo que haya exposiciones temáticas como de Tomás García, la función de estos catálogos abreviados pero concentrados y condensados, no solo a nivel de imagen sino con textos, en este caso de Tiago Roca, que complementan o ilustran algunos elementos determinados, unas pinturas en especial y otras, aportando detalles, accesorios, termina de completar una visión mucho más acabada de cada uno de los pintores que han definido la pintura uruguaya. Hay quien dice que las pinturas nos esperan, en el sentido de que están allí y no son como las imágenes en movimiento, como una película en cine o como TikTok o como lo que queramos decir. Las imágenes están estáticas y están así desde el momento que el pintor las hizo, es decir, que pueden haber pasado 100 años o más, para algunos casos. El que cambia es uno, a veces la experiencia de ver una obra no se repite en el tiempo, uno ve, interpreta, no le presta atención, no le interesa, pasan los años y la obra está allí y nos dice cosas que no nos dijo en otro momento. El ejercicio de ir a un museo y pararse frente a una pintura intentando descubrir qué es lo que nos dice el pintor, nos dice entre comillas, es una experiencia que puede resultar emocionante, como otras. El arte llega a lugares donde no llegan otros vehículos de comunicación. El arte comunica directamente entre la mente del artista y el corazón y los ojos del que observa. No hay nada que se parezca a observar y disfrutar de una buena pintura. No quiero decir con esto que sea mejor mirar un cuadro que ver una película. Digo que es diferente y que tiene mucho para darnos. Y que no se precisa una formación teórica para ir a ver un cuadro. Uno puede verlo con el bagaje cultural que tiene. Por supuesto, si conoce más del artista, si está más informado, quizás interprete otras cosas. Pero siempre es una experiencia nueva y positiva, sobre todo cuando tenemos una selección de artistas que han entregado la vida a una forma de hacer. Y eso es un poco, también siento, lo que une a todos los artistas de la colección que tuvieron un compromiso con su arte parejo a lo largo del tiempo. Como ya Blanes en el siglo XIX o Leonila González o Antonio Frasconi, más recientemente. Todos ellos dedicaron su vida al arte y sus obras tienen que decirnos y nos están esperando para que vayamos a verlas. Gracias. 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 Gracias.